Hola, ¿cómo estás? Muy emocionado de estar aquí y compartirles este vídeo. Nos encontramos en uno de los recintos más importantes del país. Este es el Palacio de Bellas Artes. Este majestuoso escenario es el corazón del arte y cultura en todas sus manifestaciones y un referente obligado en la historia de la plástica mexicana. El Palacio de Bellas Artes se inauguró en 1934 y ha sido testigo de innumerables eventos culturales y artísticos a lo largo de los años. Su arquitectura combina elementos de Art Nouveau y Art Deco y es un símbolo de la identidad cultural de México. Allá por el año de 1904 se comenzó la construcción de un gran teatro nacional con el fin de que ahí se llevaran a cabo las manifestaciones artísticas más importantes del país. Este teatro serviría para conmemorar los 100 años de la independencia del país. El proyecto fue diseñado y dirigido por el arquitecto italiano Adamo Boari, quien lo diseñó con estilo Art Nouveau, que entonces estaba de moda. La construcción inició en 1904, pero unos años después se vio interrumpida por problemas técnicos, como cuestiones de hundimientos por el peso de la estructura, además de problemas económicos y sobre todo por el inicio de la revolución. La construcción del edificio, que aún se seguía llamando Teatro Nacional, fue retomada hasta 1932, cuando el país hubo alcanzado una estabilidad social y económica importante después de la revolución. Esta vez, el proyecto quedó bajo el mando del arquitecto mexicano Federico Mariscal, quien le dio un diseño estilo Art Deco. El entonces secretario de Hacienda, Alberto Pani, propuso que el nombre del Teatro Nacional se cambiara por el de Palacio de Bellas Artes y que se convirtiera en una institución para el fomento de la cultura. Tres años después, el 29 de septiembre del año 1934, el palacio fue inaugurado con la obra teatral La Verdad Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. El Palacio de Bellas Artes está construido totalmente de hierro, forrado completamente de mármol, traído de diferentes estados como de Monterrey, Querétaro, Estado de México y mármol de otros países como Italia y Francia. El vestíbulo tiene paredes y columnas de mármol rojo veteado. Todo el interior del palacio fue construido con estilo Art Deco. Subimos unas escaleras de mármol negro y estamos en un segundo vestíbulo, donde comenzamos a ver ya la elegancia y sofisticación del palacio. Enseguida encontramos la escalera principal, que nos lleva al primer piso. En este primer nivel se realizan exposiciones temporales de artistas contemporáneos y clásicos, tanto nacionales como internacionales. Además, se encuentran salas de exposición temporal y dos grandes murales de Rufino Tamayo. En el lado oriente del palacio se ubica el mural llamado Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, del año 1952, en el que Rufino Tamayo plasmó el choque de culturas en la conquista y cómo ha evolucionado el país a través de los siglos, así como el surgimiento de una identidad mexicana. En la parte poniente del palacio se ubica otro mural de Rufino Tamayo y se titula México Hoy, del año 1953, en el que se resalta la ciencia, el arte y la técnica como los pilares para el desarrollo de una nueva sociedad mexicana. Después de admirar estos murales, entramos a la Sala Diego Rivera. Este es un espacio dedicado para exposiciones temporales, con lo más representativo del arte nacional e internacional, que integran desde la fotografía, la pintura, el arte objeto, la gráfica y la escultura, hasta la arquitectura y el urbanismo, tanto de valores reconocidos como nuevas propuestas en el arte. También se encuentran dos salas más pequeñas, la Sala Manuel M. Ponce y Adamo Boari, dedicadas a exposiciones temporales, charlas y conferencias. Antes de continuar, echemos una mirada a la fachada del palacio. Toda la fachada del palacio es de estilo Art Nouveau. El exterior es completamente de mármol, traído de las canteras de Morelos, Monterrey, Oaxaca, Querétaro, Durango y mármol italiano de la región de Carrara. Y en su diseño participaron varios artistas, escultores, que integraron elementos que, a pesar de su influencia europea, su diseño final incorpora elementos de las culturas maya y mexica. Volvemos al interior del palacio, para subir al siguiente nivel, donde se encuentran las joyas de la corona. Es el segundo piso del Palacio de Bellas Artes. Aquí podrás admirar unos murales fantásticos. Es la colección permanente de los murales pintados por afamados artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro. Este mural del lado oriente del palacio fue pintado por José Clemente Orozco en 1934. Lleva el nombre de Catarsis. Constituye una crítica en torno a la guerra, el maquinismo y las políticas en la era moderna. A un costado se encuentra otro hermosísimo mural que lleva el nombre de Carnaval de la Vida Mexicana. Fue pintado por Diego Rivera en el año 1936 para el Hotel Reforma, propiedad del ingeniero Alberto Pani. Pero por el contenido político de algunos tableros fue retirada, embodegada, resguardada en colecciones privadas y finalmente instalada en el Palacio de Bellas Artes. Del otro lado, el mural llamado Tormento de Cuauhtémoc fue pintado por David Alfaro Siqueiros. Este tablero representa el momento en que los conquistadores españoles queman los pies de Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, señores de Tenochtitlán y Tacuba, respectivamente. Y ahí atrás de unos soldados se puede ver la cara de la Malitzin o la Malinche. Sobre este mismo pasillo se encuentra el mural pintado por David Alfaro Siqueiros que lleva el título de Apoteosis de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se levanta victorioso con una macana en la mano, después de haber derrotado al español que se encuentra en el piso atravesado por una lanza. Enfrente se encuentra el mural de David Alfaro Siqueiros llamado Nueva Democracia. Este mural celebra el triunfo de la democracia sobre los sistemas totalitarios, a la vez que muestra la violencia y las consecuencias de la guerra sobre la población, a través de la representación de cuerpos mutilados y torturados. Enseguida el mural que lleva el nombre Liberación o la Humanidad se libera de la miseria, de Jorge González Camarena. Fue el último mural que se hizo por encargo para decorar los muros del Palacio de Bellas Artes. Representa el trauma del pasado violento de México para convertirlo en una metáfora de la lucha y la liberación de la miseria y de la opresión. Este mural fue pintado por Manuel Rodríguez Lozano en el año 1942 mientras se encontraba encarcelado en la prisión de Lecumberri por un delito que no cometió. Lleva el nombre de La Piedad en el Desierto. Acá al fondo se encuentra uno de los murales más famosos de Diego Rivera. Este mural lleva el título de El Hombre Controlador del Universo del año 1934. Es uno de los murales más famosos de Diego Rivera. La obra original fue pintada para el Centro Rockefeller de Nueva York, pero fue destruido debido a que el pintor incorporó un retrato del líder comunista Vladimir Lenin. Este es un segundo mural pintado como el original, basado en el registro fotográfico que se hizo antes de ser destruida. Posee detalles del capitalismo y comunismo, el macrocosmos y el microcosmos, tradición y ciencia, naturaleza y máquina, el hombre y la mujer. ¡Dios! 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 No debes irte del palacio sin antes haber visitado la sala principal. Este es un bellísimo escenario testigo de miles de espectáculos en más de 80 años. Es el escenario más importante del país, reconocido a nivel mundial. Un gran atractivo es su cortina de cristal, la cual contiene cerca de un millón de piezas de cristal, de dos centímetros cada una. Está decorada con los legendarios volcanes del Valle de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El paisaje es el mismo que podía admirarse a principios del siglo XX. El motivo principal de su construcción era crear un telón protector contra incendios, lo que era una de las grandes preocupaciones de aquella época. La cortina de cristal fue mandada a elaborar por Adamo Boari a la casa Luis Tiffany de Nueva York, donde fue exhibida antes de ser enviada por barco a la Ciudad de México. En la sala se puede disfrutar de ópera, danza, música, recitales, homenajes y más. Relevantes artistas mexicanos y de todo el mundo han pisado este escenario. El sonido es perfecto en cualquier lugar de la sala, por lo cual se convierte en uno de los escenarios más importantes del mundo. Su capacidad es de 1.396 personas, distribuidas en palcos, lunetas y galerías. El palacio ofrece visitas guiadas sin costo alguno, que se realizan de martes a viernes a las 13 y 13.30 horas, aunque estas pueden ser canceladas por motivos de fuerza mayor. En la plaza que está frente al palacio se encuentran unas esculturas monumentales que representan a Pegaso y fueron hechas por el escultor español Agustín Querol Subiraz. Estaban destinadas a colocarse en el techo del palacio, pero su enorme peso impidió tal hecho. Fueron ubicadas en el zócalo de la ciudad y posteriormente colocadas aquí en la plaza frontal del palacio. La entrada al museo del Palacio de Bellas Artes es de 80 pesos. Los domingos la entrada es libre. Está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a las 18 horas. Como pueden ver, estamos frente a un verdadero tesoro arquitectónico, artístico y cultural, que por su valor patrimonial e histórico, en el año 1987, el Palacio de Bellas Artes fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una joya cultural que todos debemos visitar al menos una vez en la vida. Si les ha gustado este video, no olviden darle su poderoso like y suscribirse para más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!